Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. En el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre una planta medicinal increíble, el amla. También conocido como grosella espinosa india, el amla ha sido utilizado durante siglos en el sistema tradicional indio de medicina, el revade. ¿Sabías que se considera una de las plantas medicinales más importantes en la medicina ayurvédica? Y hoy vamos a descubrir por qué. También te contaré sobre estudios científicos recientes que respaldan estos beneficios del amla. A medida que investigamos más a fondo esta poderosa fruta, descubriremos sus propiedades antipiréticas, analgésicas, adaptogénicas y muchas más. Y lo mejor de todo es que estos beneficios se pueden obtener de diferentes formas, desde su consumo en fruta fresca hasta su incorporación en suplementos y productos naturales. Así que si estás buscando una manera natural de mejorar tu salud y bienestar, no puedes perderte este vídeo. Te garantizo que te sorprenderás con todo lo que el amla puede hacer por ti. Así que sin más preámbulos, comencemos a explorar los maravillosos beneficios del amla. 1. Propiedades antipiréticas. El amla puede ayudar a reducir la fiebre, lo que lo convierte en un remedio natural para controlar la temperatura corporal elevada. 2. Propiedades analgésicas. El amla tiene propiedades analgésicas, lo que significa que puede aliviar el dolor. Puede ser útil en el tratamiento de dolores de cabeza, dolores musculares y otros tipos de dolor. 3. Propiedades antitusivas. El amla ayuda a suprimir la tos, lo que puede proporcionar alivio en caso de tos seca e irritante. 4. Propiedades antiaterogénicas. El amla tiene la capacidad de prevenir la formación de placas en las arterias, lo que ayuda a mantener una buena salud cardiovascular y reduce el riesgo de enfermedades del corazón. 5. Propiedades adaptogénicas. El amla es considerado un adaptógeno, lo que significa que ayuda al cuerpo a resistir el estrés y promueve el equilibrio general. Puede ayudar a aumentar la resistencia física y mental, así como a mejorar la capacidad de adaptación del organismo a situaciones estresantes. 6. Propiedades cardioprotectoras. El amla protege el corazón y el sistema cardiovascular. Puede ayudar a mantener la salud del corazón, reducir la presión arterial y regular los niveles de lípidos en sangre. 7. Propiedades gastroprotectoras. El amla ayuda a proteger el revestimiento del estómago y el sistema digestivo en general. Puede ser beneficioso en el tratamiento de úlceras estomacales y otras afecciones digestivas. 8. Propiedades antianemia. El amla puede ser útil en el tratamiento de la anemia, ya que ayuda a aumentar los niveles de glóbulos rojos y hemoglobina en sangre. 9. Propiedades antipercolesterolemia. El amla ayuda a reducir los niveles elevados de colesterol en sangre, lo que contribuye a mantener una salud cardiovascular óptima y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. 10. Propiedades cicatrizantes de heridas. El amla promueve la cicatrización de las heridas y puede acelerar el proceso de curación. 11. Propiedades antidiarreicas. El amla puede ayudar a aliviar la diarrea y normalizar las funciones intestinales. 12. Propiedades antiateroscleróticas. El amla ayuda a prevenir la formación de placas en las arterias, lo que reduce el riesgo de aterosclerosis y enfermedades relacionadas con el corazón. 13. Propiedades hepatoprotectoras. El amla protege el hígado de daños y enfermedades. Puede ayudar a desintoxicar el hígado y promover su salud general. 14. Propiedades nefroprotectoras. El amla protege los riñones y promueve su salud. Puede ayudar a prevenir enfermedades renales y mantener la función renal adecuada. 15. Propiedades neuroprotectoras. El amla ayuda a proteger el sistema nervioso y puede tener efectos beneficiosos en enfermedades neurodegenerativas. Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias pueden contribuir a la salud cerebral y la protección de las células nerviosas. 16. Efectos antineoplásicos. Tanto el amla como algunos de sus compuestos químicos han demostrado tener efectos antitumerels en estudios experimentales. Esto significa que pueden ayudar a inhibir el crecimiento y la propagación de células cancerosas, lo que los convierte en posibles agentes terapéuticos contra el cáncer. 17. Efectos radiomoduladores y quimio-moduladores. El amla puede ayudar a mejorar la eficacia de la radioterapia y la quimioterapia en el tratamiento del cáncer. Se ha observado que tiene propiedades radiomoduladoras y quimio-moduladoras, lo que significa que puede ayudar a potenciar los efectos de estos tratamientos convencionales y reducir los efectos secundarios adversos. 18. Propiedades antioxidantes. El amla es rico en antioxidantes, que son compuestos que ayudan a neutralizar los radicales libres y protegen al cuerpo contra el estrés oxidativo. Esto puede ayudar a prevenir el daño celular y el envejecimiento prematuro, así como reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, cáncer y enfermedades neurodegenerativas. 19. Propiedades antiinflamatorias. El amla tiene propiedades antiinflamatorias, lo que significa que puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. La inflamación crónica se ha relacionado con numerosas enfermedades, como enfermedades cardíacas, diabetes y trastornos autoinmunes. El amla puede contribuir a reducir esta inflamación y promover un equilibrio saludable en el cuerpo. 20. Propiedades inmunomoduladoras. El amla tiene propiedades inmunomoduladoras, lo que significa que puede modular y fortalecer el S2 sistema inmunológico. Puede estimular una respuesta inmunitaria equilibrada y ayudar a proteger al cuerpo contra infecciones y enfermedades. En resumen, el amla, o grosella espinosa india, es una planta medicinal con una amplia gama de beneficios para la salud. Desde sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias hasta su potencial como agente antitumerel, el amla ha demostrado ser una verdadera joya en el mundo de la medicina natural. Además, su larga historia de uso en el Aevade respalda su eficacia y seguridad. A lo largo de este vídeo, hemos explorado los numerosos beneficios del amla, como su capacidad para reducir la fiebre, aliviar el dolor, suprimir la tos y proteger el sistema cardiovascular y digestivo. También hemos hablado sobre su potencial para prevenir enfermedades como la anemia, la aterosclerosis y el cáncer. No hay duda de que el amla es un regalo de la naturaleza que vale la pena conocer y aprovechar. Si te ha interesado este vídeo sobre los beneficios del amla, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguna de las futuras actualizaciones. En mi canal encontrarás más contenido sobre salud, bienestar.